Categoría Mejor Evento Deportivo, los nominados son Mundialito de Gomesas Copa Ciudad de Colombia, organizado por el Club Oscar Vesta Copa Dulce de Colombia, organizado por el Club Águilas Doradas Intervalo de Fútbol Sala, Copa Cubo, Banco de Liberal Copa Socluflor, organizado por el Club Real Caracolí Y el décimo noveno torneo de Villacón, organizado por Acordo Santander El ganador en esta categoría, al Mejor Evento del Año, es ¡Bravo! Muy contento realmente Fernando por este reconocimiento que hace la Liga Santanderiana de Fútbol Y bueno, esto nos llena de entusiasmo para seguir trabajando en pro del fútbol santandereano Y en pro de estos pequeños que sueñan con algún día llegar a ser futbolistas profesionales Seguramente muchos de ellos, o el 99% de estos chicos no alcanzarán a debutar en el fútbol profesional Pero seguramente en torneos de esta naturaleza les dan la posibilidad de adquirir disciplina deportiva Y esa disciplina deportiva seguramente se va a transformar en hombres de bien para la sociedad ¿Qué es lo mejor que le ha traído el Mundialito como empresario a Incomeza, como esa gran empresa santandereana Justo cuando el próximo año es el Mundialito de la graduación para los 2011? Yo creo que ver la sonrisa y la alegría de 500, 600 niños que vienen a participar en el torneo Y que independiente del resultado, porque al final solo hay un ganador Pero independiente del resultado los niños se van felices Porque nuestro objetivo principal es hacerlo sentir como si estuvieran disputando un auténtico Mundial de Fútbol Especialmente diseñado para ellos Y eso es lo que van a vivir en el próximo año, porque ya estamos precisamente en zona de calentamiento Ya se viene la séptima edición denominada el Mundialito de la graduación Las palabras para todos esos dirigentes, técnicos, padres de familia, jugadores Que están expectantes por venir el año entrante a la capital santandereana Bueno, estamos muy contentos de saber que ya en la primera fase de inscripción Estuvimos 14 equipos que aprovecharon ese 20% de descuento Y justamente en estos días hasta el 20 de diciembre estamos dando el 10% de descuento Y estamos seguros que muchos equipos, no solo de Colombia sino de todo el continente Estarán aprovechando este descuento para ser parte de la mayor fiesta deportiva del fútbol base de todo el continente Y por supuesto no lo puedo dejar ir sin esa frase tan bonita Que ha girado en torno, no solamente en Colombia sino a nivel del exterior No me grites, alientame No me grites, alientame, por supuesto que sí Fernando, muchas gracias ¡Gracias!